Para toda la vida. Hasta ahora se utilizaba un láser para borrarlos, pero dejaba cicatrices en la piel. Ya hay una nueva técnica que elimina los tatuajes sin dejar marca alguna. Lo hacen a través del sonido. Hay veteranos del tatuaje que un pinchacito más ni lo notan encima. Ahora tienen hasta 50 colores entre los que elegir. Pero lo difícil está en decidir el motivo y el lugar para no terminar cansados de tanto mirarlo. Me presenta la costura, el hilo y la aguja para enseñar mi pasión. Es algo que miras y lo recordarás porque te lo hiciste y en la época que te lo hiciste. Este del brazo, por ejemplo, ya está un poco anticuado, un año o un par de añitos. Así que me lo quite y haga otro encima. Hay que tenerlo muy claro antes de tatuarse porque una hora aguantando el dolor de la aguja puede suponer más de un año de sesiones con el láser hasta conseguir eliminarlo. Angie guarda esta foto de su tatuaje en el pecho como una reliquia. A la hora de vestir, los vestidos, palabra de honor, ese manchón negro, pues estaba aburrida. Hoy se ha sometido a su cuarta y penúltima sesión de láser. Hay unas zonas más que otras que sí que te pasa un poco de... De corriente, ¿verdad? De corriente. Lo bueno es que no le quedará ni marca ni cicatriz y hasta podrá volver a tatuarse encima. Y todo porque no es un láser fototérmico de los que dan calor, sino fotoacústico. Borra mediante golpes de sonido. Ese sonido a su vez en la piel no produce nada, pero hace que el pigmento que tenemos aquí, que es tinta que el cuerpo nos ha encapsulado, hace que el pigmento parta en pedazos. Aunque si le tienen miedo al láser la reina de los tattoos en Estados Unidos, Kate Bondi ha hecho su particular apaño un maquillaje especial que con una sola capa tapa hasta el tatuaje más colorido. Así es el antes y así el después. Ideal para los que no quieren eliminar de su piel ni una gota de tinta. Me quité uno de la espalda muy feo y me hice todo. Tenía una hada pequeñita. Estaba la tinta muy mal. Había perdido mucha calidad y me he hecho unas alas de mariposa en toda la espalda ahora. Ya saben que un tatuaje no tiene por qué ser para siempre, pero si están pensando hacerse uno, prueben antes a verse al menos con color de quita y pon. Ya sabemos que...